Gente, en este vídeo vamos a hablar de la triste despedida que le han dado los excompañeros a Leo Messi en especial, un Kun Agüero que está bastante afectado, lo veremos con detalle y analizaremos muy rápidamente cómo fueron esas conversaciones finales entre los Messi y Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a ver la reacción del Kun Agüero tras enterarse que Messi no será su compañero en el Barcelona. Esperemos jugar juntos, pero ya lo veníamos negociando hace tiempo, pero esas son decisiones del con el club, es un placer y orgullo jugar juntos, conviví con él y lo conozco bastante, creo que sí que seguirá. Estas fueron las palabras del Kun Agüero sobre Leo Messi el día de su presentación con el FC Barcelona, el de Buenos Aires dejó claro que confiaba en la continuidad de su gran amigo y soñaba con jugar juntos por fin. Han pasado más de dos meses de esas declaraciones y este pasado jueves el propio Barça confirmó que finalmente el rosarino no seguirá en el club, un palo durísimo para todo el barcelonismo, pero especialmente para el Kun que aceptó rebajarse el sueldo muchísimo solo para jugar al lado de su compatriota. Ambos soñaban con compartir equipo desde niños y esta noticia deja a la figura del bonaerense tremendamente tocada. Según informó el chiringuito, José Álvarez amigo de Agüero y periodista que sigue la información del Barcelona, el argentino está alucinando por la noticia de la marcha de su compañero de selección. Uno de los motivos principales, seguramente el mayor de su fichaje por el conjunto barcelonista fue jugar con él, por este motivo que ahora cuando todo parecía estar hecho haya ocurrido esto es una faena grande para él. Según se comentó en su día, el Kun aceptó cobrar un salario muy inferior al que estaba ganando en el City con tal de jugar en el Barça con Leo. En Manchester se estaba llevando unos 12 millones de euros anuales, mientras que en el Camp Nou ganará menos de la mitad. Además en la Juventus que pujó por él lo ofrecieron en torno a 7 u 8 millones, varios millones más que los que firmó con los azulgrana. Habrá que ver si el ex-citizen se acaba pronunciando sobre este tema, ya que probablemente está bastante desilusionado. Además cabe recordar que por ahora el Barcelona todavía no ha podido inscribirle en la Liga, igual que al resto de sus fichajes. Puede que sin la renovación de Messi los culés puedan hacer esto ahora, pero habrá que aguantar a que desde el club informen de las próximas novedades. Por tanto, bastante tocado el Kun Agüero con esta noticia, al igual que otros de los jugadores del Barcelona que han dado una sentida despedida al crack de Rosario. Poco a poco se rompe el silencio. Con el pasar de las horas, más jugadores del FC Barcelona se han sumado para despedirse de Leo Messi después de que se confirmara su salida de la disciplina azulgrana tras más de 20 años defendiendo en todas las categorías la elástica culé. Los futbolistas han aceptado finalmente el adiós del gran ídolo de todo el barcelonismo y al igual que los aficionados han tomado sus redes sociales para agradecer a la pulga por todo lo que dio el Barça. 20 años de carrera como culé no se olvidan fácilmente y eso lo ha dejado claro Gerard Piqué en un emotivo mensaje que dejó a Leo Messi en su cuenta oficial de Instagram. Acompañado de una fotografía de ambos durante la temporada 21-22, el central catalán plasmó en palabras todo el sentimiento de los azulgrana tras verse obligados a despedirse del argentino de 34 años a consecuencia de los graves problemas económicos por los que atraviesa el club. Dice así Piqué, ya nada volverá a ser lo mismo, ni el Camp Nou, ni la ciudad de Barcelona, ni nosotros mismos. Después de más de 20 años en el club, dejarás de vestir la camiseta del Barça, la realidad a veces es muy dura. Ha escrito Gerard Piqué, quien tras la despedida de Messi ahora será el segundo capitán del conjunto culé por detrás de Sergio Busquets. El catalán ha recordado todo lo que ha vivido junto a la pulga desde que lo conoció en las categorías juveniles del Barça, donde ambos comenzaron a dar sus primeros pasos como futbolistas. Agregó lo siguiente, nos conocimos en el año 2000, teníamos 13 años y una carrera por delante. ¿Qué carrera? La madre que nos parió. Si la hubiéramos diseñado en ese momento, era imposible hacerla mejor. ¡Una locura! Relató Piqué. El central también ha recordado cómo vivió su regreso desde el Manchester United y dijo, en mi primera temporada, después de volver al FC Barcelona, ganamos el triplete y te convertiste en el mejor jugador de todos los tiempos, de Rosario a tocar el cielo de Roma. Ahí empezó la leyenda. Lo que vino después es historia. Y qué bien lo hemos pasado. Explicó Piqué, por último, ha deseado suerte y éxitos a Messi en su próxima etapa. Donde quiera que sea, ahora te vas. Pero sé que un día vas a volver. Quedan cosas pendientes por hacer. Pásatelo bien, disfruta ya donde vayas. Y sigue ganando como tú solo sabes hacer. Aquí te vamos a extrañar. Te quiero, Leo. Así finalizó Gerard Piqué su mensaje en redes sociales. Aquí lo podéis ver con este abrazo con Leo Messi en esta última temporada de ambos cracks juntos en el Barcelona. Otro de los que se ha despedido, aunque ya no forma parte del FC Barcelona, es su gran amigo Luis Suárez. Si un mensaje era esperado, era el del uruguayo. El mejor amigo que Leo Messi ha hecho en su dilatada presencia en el vestuario del Barcelona. La conexión entre el charrúa y el argentino se produjo nada más conocerse y ha trascendido mucho más allá del terreno de juego. Sus familias se han hecho íntimas y la prueba es que han pasado unos días de vacaciones juntos. Incluso ahora que el charrúa está en el Atlético de Madrid. No era necesario que Suárez dedicara unas palabras a Messi a través de las redes sociales. A buen seguro que el uruguayo ya ha hablado personalmente con Messi para levantarle el ánimo después de una noticia que le ha dejado al 10 abatido. Leo quería retirarse en el Barça, el club en el que se ha hecho futbolista y hombre, pero no será posible. Finalmente Luis Suárez ha optado por verbalizar públicamente todo el cariño que procesa su amigo. Lo ha hecho en su cuenta de Instagram. Tal es la confianza que se permite el lujo de llamar Chabalin al que pasará a la historia como el mejor jugador que nunca haya dado este deporte. Dijo así Suárez, Chabalin, sé que las palabras sobran para decir la historia que escribiste en el FC Barcelona. El club que te vio crecer, el club que tanto quieres y tantos títulos lograste hasta convertirte en el mejor jugador de la historia. Resume un Luis Suárez que recuerda la buena sintonía que tuvieron desde el primer momento cuando se unió al Barça en 2014. Agregó lo siguiente, siempre voy a estar agradecido por cómo me recibiste desde que llegué por lo gran ser humano que eres. Orgulloso de haber compartido miles de momentos maravillosos en el Barcelona y tener la suerte de haber jugado contigo. Luis Suárez acaba su mensaje deseándole lo mejor en el futuro, diciéndole te deseo de corazón que lo que pase en un futuro sea lo mejor para vos y tu familia. ¡Les quiero mucho! A Messi le afectó mucho la salida que tuvo Suárez del Barça el pasado verano y su mensaje de apoyo a su amigo fue entonces muy sonado y crítico con las formas de la directiva que encabezaba Josep María Bartomeu. Vamos a ver ahora muy rápidamente cómo fueron esas conversaciones entre Laporta y los Messi. Si el comunicado oficial del Barça sobre la salida de Messi ha captado la atención del mundo del fútbol, la posterior rueda de prensa de Laporta no ha sido la excepción. En ella se abordaron los motivos económicos, el posible homenaje al jugador y el modo en el que ocurrieron las negociaciones. En tal sentido, el presidente de la entidad Cule ha indicado que se mantuvo en contacto con el padre del ahora ex jugador del Barça, Jorge Messi, mediante llamadas telefónicas. En tanto que la comunicación con el futbolista se limitó a algunos mensajes a través de la aplicación móvil WhatsApp. Indicó que de esta manera todo parecía encaminado a un acuerdo que permitiera a Messi continuar ligado al club azulgrana. Dijo lo siguiente, ya se lo conté ayer a Jorge, ya habíamos hablado anteayer, nos mandamos mensajes, él estaba de vacaciones en Ibiza, habíamos quedado para firmar el jueves. También fue así como ambas partes seguían muy al tanto de todas las complicaciones que se presentaron, como los límites salariales fijados por la liga y una inyección de recursos con el aporte de CVC que suscitó dudas y que eventualmente tuvieron como resultado el divorcio entre el club y el jugador. Así mismo dio a conocer que en algún momento se planteó la posibilidad de realizar la rueda de prensa de manera conjunta y que ambas partes se encuentran profundamente decepcionadas después de tantas semanas de trabajo para un acuerdo Barça-Messi que finalmente no ha ocurrido. Por tanto, esta es la última hora de la salida de Leo Messi, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!